En pleno escándalo por la reunión secreta que el ministro Ábalos mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, en el aeropuerto y estando por tanto comprometida la postura oficial de España frente a la dictadura chavista de Venezuela, ahora hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia legítimo de Venezuela, que está en el exilio, está investigando a los dirigentes de Podemos, al parecer, por unos presuntos pagos que desde Venezuela se hicieron a través de Ecuador para llegar hasta España. Todo este asunto, según datos que tiene este tribunal en el exilio venezolano, estaría relacionado con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht, un asunto que está siendo investigado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y que afecta a sobornos de dirigentes políticos de más de una docena de países. Veremos hasta dónde llega la investigación de este tribunal venezolano en el exilio, mientras seguimos conociendo nuevos detalles acerca de esos encuentros nocturnos del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana. Resulta que el ministro se llevó consigo a uno de sus hombres de confianza, un hombre que ya en tiempos fue su escolta y al que después colocó como miembro del Consejo de Renfe Mercancías. Bien, este hombre estuvo acompañando en todo momento a Ábalos mientras recibió a Delsi, cruzó con él los controles correspondientes entrando en territorio español con los venezolanos e incluso cuando el ministro se fue con los suyos, él se quedó durante toda la noche y toda la madrugada acompañando a los venezolanos hasta que un avión le recogió para marcharse al día siguiente. La verdad es que ante esta nueva presencia de un nuevo personaje en el lugar de los hechos esta noche y ante los nuevos datos que se van conociendo, Vox, el partido de Santiago Abascal, ha decidido ampliar la querella que ha presentado ante la Fiscalía contra el ministro Ábalos y ha preparado ya una batería de preguntas para el gobierno para presentarlas en el Congreso de los Diputados. Con este asunto abrimos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Les pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y también en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el siguiente teléfono, 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. Ana Velasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Y Ana Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ana? Hola, buenas noches. Y de inmediato entraremos en comunicación con otros protagonistas de esta noche. Pero bueno, como les decimos, los dirigentes de Podemos, de los que ya se había acreditado la estrecha relación que mantienen con el régimen chavista de Venezuela, pues podrían tener también intereses en otros países con gobiernos populistas. Ese es el caso de Ecuador. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio está investigando presuntos vínculos entre los pagos de la constructora brasileña Odebrecht y la financiación de Podemos. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina, sobre esta constructora brasileña que podría haber pagado sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú o Estados Unidos. Durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. El Tribunal Legítimo de Venezuela en el exilio ya condenó de manera simbólica a Nicolás Maduro por un delito de corrupción, en este caso Odebrecht. Así fue. ...de 8 años y 3 meses de reclusión. Por el delito de corrupción propia se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República la cantidad de 35.000 millones de dólares. Ahora el Tribunal Superior de Justicia en el exilio de Venezuela, como les decimos, tiene indicio de pagos hechos mediante esta constructora a dirigentes de Podemos a través de Ecuador. Tenemos comunicación con el presidente del Tribunal Superior Supremo de Justicia de Venezuela, el Tribunal Legítimo, don Miguel Ángel Martín. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer y gracias por la conexión. Señor Martín, ¿qué indicios tienen ustedes acerca de estos pagos hechos a Podemos? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta o hay que precisar es que nosotros, dentro del Tribunal, en una denuncia presentada por la Fiscal General de la República Venezolana, la reconocida y designada por la Asamblea Nacional Venezolana, que presentó una denuncia por los casos de Odebrecht, fueron construcciones que fueron contratadas durante el gobierno del señor Chávez y después fueron continuadas, reconducidas por el gobierno del señor Nicolás Maduro cuando él era un presidente todavía legítimo. En esa investigación, en ese proceso judicial, se hizo una revisión de más de 17 mil cuadernos probatorios relacionados exclusivamente con megaconstrucciones que llegaron a 2.5 millones de dólares de obras importantes para la infraestructura para Venezuela, que no fueron construidas en casi un 90%, no se construyó ferrocarriles, puentes, etc. Allí nosotros, ese proceso judicial, como la mayoría de las constituciones en el mundo, necesita una autorización del Poder Legislativo y nosotros obtuvimos la autorización del Poder Legislativo y bueno, fue enjuiciado y condenado el señor Maduro y por eso es que él dejó de ser presidente legítimo y ahorita tiene una actuación de facto legalmente. Ahora bien, durante la revisión del debate probatorio, encontramos varios instrumentos diferentes en materia de prueba que relacionaban un caso de delincuencia organizada transnacional y activamos la convención de la convención de Palermo. Esta convención de Palermo empezamos a realizar una actividad de caso por caso y nos encontramos con financiamiento, cuando hicimos el tema del estudio electoral, nos hemos encontrado con financiamiento sospechoso, contrataciones sospechosas de personalidades que son europeas, entre ellas españolas, que han estado prestando algún servicio en Venezuela en varias instituciones y después hemos encontrado en Ecuador y también en Bolivia y en Brasil. Coincidimos o encontramos información de personas que después fundaron el partido de Podemos y observamos que bueno, son dineros y recursos en el caso venezolano, son dineros venezolanos que pretendemos recuperar algún día, porque fueron pagos sospechosos y en Ecuador encontramos que en un programa que tenía el presidente Correa, prometemos, también se hizo contrataciones muy parecidas a las que se hicieron en Venezuela. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación desde el tribunal, pero conformada por un equipo de expertos en seguridad y defensa del hemisferio, en el cual yo formo parte, en donde estamos coordinando y revisando todas las pruebas en materia del sistema electoral y financiamiento de partidos y lamentablemente nos hemos encontrado con elementos que deben ser investigados en Europa, en el caso de ustedes en España, como yo estuve en España presentando una denuncia formal en el Senado y bueno, comenzó allí una discusión que no tiene nada que ver con el tema político, a pesar de que es un partido político, sino que tiene que ver única y exclusivamente con saber la verdad, si hubo un delito o no hubo un delito. Sí, señor Martín, aquí en España siempre hemos sabido de la relación que existía entre los dirigentes de Podemos con el régimen chavista, primero con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro y la constatación de que habían realizado servicios para ellos por los que presumiblemente habrían cobrado, pero no sabíamos que eso pudiera tener relación alguna con el escandaloso caso Odebrecht que ha afectado a 12 países de todo el mundo. Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos llegado a algo conclusivo, ni tampoco es una teoría de la conspiración, quiero quedar claro en esto, sencillamente hemos obtenido pruebas de hechos que ameritan ser estudiados y calificados, porque en el caso de Odebrecht, que todos sabemos que fue un mecanismo que utilizó, que utilizaron varios organizaciones políticas del mundo para obtener dinero, no sólo para obtener dinero para beneficio personal, sino que se ha utilizado el dinero triangulado a otros países con fines políticos. Y hemos encontrado, por ejemplo, pagos de encuestadoras, de análisis de propagandas hechas en República Dominicana, en México, que campañas que son hechas en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, pero siempre aparecen relacionados a algunas personalidades, entre ellos españolas relacionadas con el partido Podemos, ya después de creado, que ya tiene varios años, porque esto viene de vieja data, en donde ellos participaron físicamente y fueron contratados. En el caso venezolano, yo tengo las probanzas y las he entregado a los organismos internacionales correspondientes, porque en Venezuela no tenemos Estado de Derecho, lamentablemente. Entonces, me veo obligado a seguir los canales de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, si yo encuentro que hay alguna circunstancia que esté relacionada con el gobierno español, mi deber es ir a España y llevar los elementos de prueba y después las instituciones españolas se encargarán de hacer las pesquisas, apertura de juicio o lo que ellos habían tengan de acuerdo a las leyes respectivas. Pero nosotros hemos encontrado que en el caso venezolano y en el caso ecuatoriano, y hemos ido encontrando poco a poco, que siempre utilizaban cátedras, actividades académicas, contrataciones en diferentes organizaciones gubernamentales, variadas. No es normal que una persona vaya a Venezuela, por ejemplo, en el caso de gente de Podemos, vaya a Venezuela y tenga un contrato en PDVSA, tengo un contrato en el Instituto del Seguro Social, que es el equivalente a la seguridad social de ustedes, tengo un contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo un contrato con las Fuerzas Armadas, tengo un contrato de prensa, o sea, no es normal. Eso no es normal. Y lo presente en el que es que en aquel momento Chávez lo presentó como el gran asesor del socialismo del siglo XXI, y repito, no es un contexto ideológico ni político, sino que es un tema de legalidad el que yo estoy puntualizando. Sí, señor Martín, la verdad es que el caso Odebrecht fue lo suficientemente escandaloso y salpicó a todo el mundo, hasta el punto que el propio expresidente de Perú, Alan García, se pegó un tiro cuando iba a ser detenido por estar implicado en el mismo. No sabíamos que quizá el régimen de Maduro lo estuviera utilizando para desviar dinero de otra manera, pensábamos que se quedaba en simples sobornos a una serie de dirigentes de países para conseguir obras millonarias. Sí, pero no es solo un problema de un país o de un régimen como el caso venezolano dictatorial, no es eso. Aquí está involucrado gente de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, en Estados Unidos, en España. O sea, esto es una especie de mafio, una organización que se está investigando poco a poco, porque no es normal, no es normal que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, durante algunos años se haya impedido sanciones a regímenes, como ejemplo en el caso venezolano, y después descubrimos que las sanciones estaban potenciadas por diputados que habían obtenido escaños en países como España. Estos son sospechas, ¿ok? Esto no es solo especulación, sino que cuando te llega el dinero, y el dinero tú lo usas para crear un partido político, para campañas electorales, para ganar elecciones, no solo en España, sino en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, lógicamente tiene que prendernos las alertas. Y aquí no podemos quedarnos callados, porque esto, el problema es que aquí está el narcotráfico involucrado, están organizaciones terroristas involucradas, y esto hay que atacarlo de una manera frontal, y el que esté metido en esto, sea quien sea, tiene que ser castigado, tiene que ser señalado, tiene que ser sancionado, tiene que ser apartado de la sociedad, rechazado por la sociedad, porque es un delito que no es común, no es una persona que roba, no es una persona que solamente está estafando a alguien, no, está robando los sueños de las personas, está controlando países, y es un peligro, nosotros hemos observado también el tema del sesgo ideológico, lo mismo que está ocurriendo, que se está apareciendo en España, ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, con los temas educacionales, ya nosotros lo conocemos, porque lo hemos analizado y estudiado, entonces, bueno, nuestra obligación es aprender las alertas a la institucionalidad, que es lo único que puede cuidar, que no avance las organizaciones criminales, solo eso, y por supuesto, la denuncia que ustedes realizan también pública, que es sumamente importante como censores de la sociedad. Sí, señor Martín, y nos dice también que dirigentes de Podemos recibieron dinero directamente de Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, a través del programa Prometeo, que contemplaba 54 millones de dólares, para traer talento a Ecuador, científicos o académicos, y que, sin embargo, fue desviado hacia Podemos. Eso es totalmente cierto, a través, no de Podemos directamente, sino a través de una organización, el CELAC, y de contrataciones directas a dirigentes de Podemos. No a Podemos como organización, sino a los dirigentes, a los creadores de Podemos, y a través de un centro de estudios, ahorita no recuerdo el nombre, pero el centro de estudios con el cual ellos hacen las contrataciones. Entonces, todo eso tiene que ser investigado en Ecuador. Estamos pidiendo que se active la Convención de Palermo, como lo pedimos en España. Ya después le corresponderá, amigo, a cada país, a cada institución, hacer el papel que le corresponde. Es una convención internacional. No podemos callar la existencia de esta convención, porque fue firmada en las Naciones Unidas. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con la legitimación de capitales. Y estos delitos, que involucran a varios países, automáticamente se activa la Convención de Palermo, y esa es una norma de derecho penal internacional. Y la obligación es que cada país que esté involucrado puede abrir el juicio. Lo que se llama justicia universal, justicia transnacional. Ustedes, los españoles, han sido banderas en la justicia universal y transnacional. Y sencillamente, lo que hay que cumplir, lo que está en la ley, lo que ustedes mismos en España han hablado siempre es Estado de Derecho. Recuerden que nosotros venimos de ustedes, los españoles, y nuestras leyes, su origen es precisamente las mismas leyes que ustedes han tenido, y las conocemos muy bien, porque estudiamos con los mismos libros. Sí, señor Martín, esta Convención de Palermo es un protocolo internacional de Naciones Unidas para combatir la delincuencia transnacional. Me imagino que si ustedes se amparan en ella, igual que juzgaron a Nicolás Maduro desde el exilio, y aunque le condenen, nada pueden hacer, puesto que él está protegido en Venezuela, si ustedes apelan a esta Convención Internacional poniendo en el foco presuntos delitos cometidos, a lo mejor por dirigentes de Podemos, esto sí debería activar mecanismos legales, ¿no? Sí, claro, mire, en el derecho y para la justicia lo que se necesita es un juez. Un juez. En Brasil, ahí estaba el juez Moro en el momento importante, hoy, ministro de justicia. Y se activaron, se activó la Policía Federal y la Fiscalía Brasileña para destapar ese entramado. En Venezuela nosotros lo hemos hecho humildemente, a pesar de que estamos en el exilio, activando la justicia universal transnacional y cumpliendo con nuestro deber constitucional, venciendo, venciendo, incluso el tema de la territorialidad, porque estamos hablando de delitos transnacionales. Por supuesto, nos servimos de otros sistemas de justicia, el sistema norteamericano. Nosotros hemos instado los procesos ante el sistema norteamericano. Nosotros tomamos decisiones, muchas veces, constitutivas de derecho. En el juicio Maduro fue un juicio de condena penal, donde cumplimos todos los procesos, los protocolos que establece nuestra Constitución y la ley. Incluso el juicio fue aprobado por el Congreso venezolano en una decisión inédita, donde hubo nada más cuatro votos en contra. Toda la mayoría de los diputados lo aprobaron. Y después se dictó la condena y también fue avalado y aprobado por el Congreso venezolano. Ahora estamos pidiendo que lo incluyan en la alerta roja internacional y para eso necesitamos los canales diplomáticos. No existía una presidencia legítima. O sea, producto de ese juicio se generó la presidencia legítima que hoy ostenta el presidente encargado, Juan Guaidó, y se está, bueno, él está haciendo un trabajo de gobierno ejecutivo en donde se ha nombrado un canciller y a través de eso estamos pidiendo que se utilicen los canales internacionales regulares. En el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de Pinochet, fue un ejemplo de cómo la justicia universal y transnacional se activó. En Argentina se activaron varios juicios contra, en la época de desaparecidos en España, en la guerra española, y fueron activados en Argentina, fueron procesados y la justicia argentina tomó sus decisiones. Es decir, si se trata de terrorismo, si se trata de narcotráfico, si se trata de delincuencia organizada transnacional, cualquier país que esté involucrado puede asumir la jurisdicción. España puede asumir la jurisdicción, no solo en el caso de Podemos, sino si está relacionado, si está relacionado el Estado español de alguna manera, está obligado a abrir el proceso judicial, como lo puede abrir el caso de Ecuador o lo puede abrir la justicia venezolana. Ahora, nosotros lo que hicimos fue abrir la caja de Pandora y estamos tratando de dirigir la caja de Pandora porque estamos luchando contra un monstruo de muchas cabezas, donde hay mucha gente involucrada, mucho dinero involucrado. Hay gente que le cuida el dinero a estos dictadores, al general Atos, y hacen trabajo para muchos políticos que tienen una intención que no es el bienestar de los ciudadanos del mundo, sino un control de poder, una lucha de poderes. Yo me considero que buscar el bienestar. Señor Martín, entiendo, por tanto, que ustedes han puesto en conocimiento de la justicia española sus averiguaciones acerca de este asunto. Lo hicimos a través del Senado. Yo estuve en el Senado, me dio un derecho de palabra en el Senado hace un año. Yo estuve allá, llevé algunas probanzas, llevé algunos elementos. Entiendo que se abrieron algunos procesos judiciales. Yo no soy fiscal, yo soy juez. Yo sencillamente, dentro de la jurisdicción que yo manejo, encontré algunos vestigios que deben ser investigados y yo los elevo a la autoridad correspondiente basada en la Convención de Palermo. Y después, más allá, no puedo ir porque no me corresponde, porque eso ya sería la justicia española la que tendría que revisar si hay delito o no hay delito. Pues veremos hasta dónde llega todo este asunto. Don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, que se encuentra en el exilio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde España. A su orden y saludos a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, les pedimos disculpas por los ligeros problemas en el sonido que teníamos, pero la comunicación era desde Miami y nos parecía documento suficientemente importante como para mantener esa comunicación a pesar de las deficiencias del sonido. Juan Carlos, ¿qué impresión te da? Nada nuevo. O sea, esto, la financiación ilegal de partidos a través de actividades delictivas y fundaciones pantalla, etc., pues lo hemos visto durante el siglo XX, lo seguimos viendo durante el siglo XXI. Y bueno, lo bueno es que afortunadamente hay personas que están recabando esta información. Me consta que ha habido incluso parlamentarios españoles o europarlamentarios recopilando pruebas de todo esto. Y lo que hace falta ahora es que eso llegue a los tribunales para convocar la conferencia de Palermo, etc. Y bueno, los que se hayan aprovechado de narcotraficantes, de blanqueo de capitales o de financiación ilegal, porque eso está prohibido en España. O sea, los partidos políticos no pueden financiarse con dinero del extranjero. Bueno, pues si todo eso al final es cierto, pues los tribunales ya creo que van teniendo base para poder actuar. Sí que es cierto que el tema de Brasil ahora parece que, bueno, la presencia de Bolsonaro allí puede facilitar mucho estas cosas. Hasta tal punto que incluso recientemente ha extraditado a un delincuente al gobierno español. O sea, que quiero decir que en estos casos yo creo que ahora es una buena oportunidad para todo eso. Y además Brasil es el país más importante allí en la región, es el que más poder tiene en este sentido. Y bueno, aprovechando también la tesitura que en Ecuador también ahora parece que hay un gobierno más abierto a estos asuntos y que en Bolivia se han descubierto fraudes electorales y hay otra oposición, bueno, pues yo creo que están arrinconando al régimen de Maduro en este sentido. Si sus socios ahora internacionales más afines que son China y Rusia están, bueno, uno está relajado y el otro está con unos problemas de salud bastante importantes de los que tienen que estar destinando recursos, pues es un buen momento para ello. ¿Va a liderar eso España? Pues bueno, depende, depende de la presión que haga él, sobre todo la oposición en este caso, porque Sánchez le llamó a Guaidó el otro día líder de la oposición, lo cual fue lamentable. Efectivamente, luego tendremos ocasión de repasar ese asunto también. Ana, ¿cómo lo ves? Pues hombre, también le compro la expresión de nada bajo el sol, en el sentido que es que se ha intentado por activa y por pasiva comprobar esa financiación ilegal de Podemos y hasta que ha llegado el Supremo y no se ha comprobado y de hecho no ha habido esa financiación en los tribunales españoles. Se insiste de nuevo, una y otra vez, simplemente por una operación de desgaste y porque está en el gobierno. Me ha llamado poderosamente la atención que todo un presidente en Tribunal Supremo, porque no me lo imagino aquí, a través de un medio de comunicación, dando una entrevista tranquilamente, hablando de un caso que si supuestamente se está estudiando en el momento. Una vez que haya pasado, pues entiendo, pero entendería que debería de mantener por lo menos, mientras se está estudiando y está en caso de estudio a través de la justicia, por lo menos un silencio, porque forman parte de esa denuncia. Entonces me llama mucho la atención. Luego, han mezclado tantos temas, porque ya hablando del caso de Brasil, que son sobornos a empresarios y políticos de muchos países de América Latina y Estados Unidos, y es una empresa brasileña para conseguir contratos en diferentes países. Y de ahí ha pasado también, ha hablado de trata de narcotráfico, para unirlo a la palabra de Podemos, en lo cual tampoco sí que se ha cuidado mucho en separar partido de personas que han formado el partido. Entonces, eso es un matiz muy importante. Y sí, ya se ha formado el partido político. Segundo, que no es un delito asesorar a ningún partido. Aquí tenemos asesores nacionales, internacionales, si los tienen todos los partidos, y no es un delito que yo sepa. La financiación de los partidos, la ley, efectivamente, el artículo 128 de la ley electoral, lo prohíbe la financiación, pero hasta 54 días antes de unas elecciones. Es decir, desde que se convocan hasta que se celebran. Antes o después, todos han pasado o han tenido algún tipo de financiación o no los grandes partidos a través de fundaciones. Bueno, y hasta les han perdonado deuda. O se han perdonado deuda. O el último caso, en medio de campaña electoral, que se ha utilizado el ICO para préstamos para campañas electorales. Y si yo sepa del ICO, tampoco lo es para eso. Entonces, me parece que esto es una operación de desgaste, pero que tiene pocos recorridos, sinceramente. Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que los cambios políticos que se están produciendo, por ejemplo, en Bolivia, van a propiciar que se conozcan muchos datos que hasta ahora permanecían ocultos. Yo sí creo que Podemos o sus dirigentes han recibido financiación de manera irregular de estos países y que lo han hecho de tal manera que no pudieran ser acusados. Es decir, nos lo ha dicho el propio entrevistado, que se les hacían contrataciones directas en Venezuela y por conceptos como actividades académicas, a través de organizaciones gubernamentales, cátedras, etc. A personas físicas. A personas físicas, claro, pero es que eso era... Un delito. Claro, porque han buscado la fórmula de financiar a esas personas que querían montar un partido político en España que defendiera las mismas ideas que el régimen de Hugo Chávez para que tuvieran la capacidad económica de hacerlo. Yo creo que en este momento, dada la coyuntura política que tenemos en España y dado que Podemos forma parte del gobierno y que la fiscalía está... Bueno, la fiscal es una persona que antes también estaba en el gobierno, pues que no se va a investigar. ¿Qué vía nos queda? Nos queda la vía europea, de las instituciones europeas, que se investigue ahí y que se condene en su caso, porque desde luego en España no se va a hacer, y luego nos queda el que probablemente vamos a saber la verdad, porque en Bolivia va a salir todo, va a salir... De hecho, Vox... Pero no confías que entonces la justicia española no tenga potestado. Tiene que ser Europa o Bolivia. En Europa la justicia española no es posible. Yo creo que es posible, pero no hay voluntad. Ah, que no hay voluntad. No, hombre, si se inicia alguien... Hay una denuncia y se estudia. Y de hecho ya se ha estudiado. Perdona, de hecho Vox ha denunciado en la Audiencia Nacional a Podemos por financiación ilegal, porque le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros a través de una empresa llamada Neurona Consulting, que se dedicaba a hacer vídeos, GIFs, portales, transmisión de conocimiento, cosas muy difusas y por las cuales cobraba esas cantidades. Eso antes no trascendía. Como la reconexión, Dani. Bueno, la conexión iraní... Bueno, sí. Es que llama la atención, ¿no? También, o sea... La conexión iraní es la financiación que dieron opositores al régimen iraní, que residían por todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, y eran donaciones que cumplían con los requisitos legales, porque se hacían por parte de personas individuales, de particulares, y sin sobrepasar la suma establecida como legal. Es decir, a lo mejor es otra triquiñuela, yo no te digo que no, pero a ver, si es que lo cortés no quita lo valiente. No me vas a decir que... Seguramente la financiación en todos los partidos tiene sus cosas. No me vas a decir que como... Hoy estamos hablando de Podemos, si para contrarrestar eso hay que sacarlo de Vox, lo sacamos, ¿de acuerdo? Pero lo que se da la atención es que... Pues que quede constancia, también hablamos de Vox, correcto. Pero yo lo que estoy diciendo es que Podemos se ha financiado a través de... No podemos, no, las personas físicas. Bueno, pero porque eso ha sido una triquiñuela. Bueno, o sea, las personas físicas no estaban formadas en Podemos. Señora, si dejan ustedes de discutir, seguimos con el tema. Porque damos la bienvenida a Jesús Ángel Rojo, que se ha incorporado con nosotros. Jesús Ángel, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tienes que decir ante todo este asunto? Resulta que todos teníamos la sospecha de que Podemos recibía dinero de Venezuela directamente, pero según nos ha contado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo de Venezuela, en el exilio, hay bastante mayor complicación, a través incluso de Ecuador o cosas por el estilo. Yo creo que ya muchísimos medios de comunicación están denunciando esta situación, en el sentido de que Podemos y los chicos de Podemos que están en el gobierno es una franquicia de una serie de narcodictaduras en Hispanoamérica. Y esas narcodictaduras financiaban, presuntamente, a estos chicos por medio de un dinero que no era muy limpio. Pero todo eso lo están investigando, lo han denunciado, y es algo ya que está pasando, digamos, no solo la información nacional, sino internacional. Aquí en España ya había claros indicios, pero verdaderamente los jueces no han intervenido de oficio. No sé por qué. En su momento estaba también gobernando el Partido Popular, y no se hizo ninguna serie de adaptación cuando había unos indicios muy claros. Ahora, con el Partido Socialista y Podemos en el gobierno, será muy complicado que desde aquí se empiece a saber la verdad. Tanto en Estados Unidos como en Bolivia, un país que, gracias a Dios, ha salido de ese eje del mal, pues empiezan a investigar verdaderamente lo que está pasando. También en Ecuador, que también está saliendo de ese eje del mal. Se está viendo de que todas estas personas, pues de alguna forma, estaban claramente dopados por dinero que venía de esos países, de esos países que internacionalmente están declarados narcodictaduras, y por lo tanto, pues es algo muy preocupante para España que dentro del mismo gobierno de España pueda asistir, exista la posibilidad de que de alguna forma estemos en manos de esos países, porque han metido su partido franquicial dentro del gobierno. Por este nuevo asunto, sí, perdona, Ana, querías añadir algo más. Antes me he quedado así un poco a medias. Quería decir que es que está todo publicado. O sea, está publicado que Venezuela pagó 7 millones de dólares a los dirigentes de Podemos para, y hay una factura, para extender el movimiento bolivariano en España. Y esto se canalizó a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, que es el germen del partido. No podemos negar la realidad ni la evidencia. A lo mejor nos parece bien, nos puede parecer bien, mal o regular. Es que eso ya está juzgado. Pero eso es una realidad. Eso es, en un medio de comunicación, y en ese caso creo que fue un diario en concreto, que luego se demostró que también esa factura estaba trucada, no era del todo cierto. Entonces, una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que aparece en los juzgados, que se tienen que llevar documentos veraces. Y eso ya lo ha dicho la justicia euro, en España, en España, que no es cierto, porque se hizo de tal manera, porque se haría de tal manera que no los pudieran condenar. ¿Qué os parece, si para no caer en especulación, no nos quedamos con lo que haya publicado en un medio, sino con lo que nos dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, que es lo que nos ha dicho, que están investigando lo que nos ha contado. Efectivamente, ellos sabrán qué datos tienen, cuáles son los indicios, y efectivamente, en aplicación de la Convención de Palermo, veremos si España, como involucrada en todo este asunto, toma cartas o no las toma. En fin, el caso es que este nuevo dato que hemos venido a conocer, se produce justo cuando estamos en pleno escándalo, por el tema de cuál es la relación oficial del gobierno de España, con la dictadura chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, porque, claro, sigue coleando los famosos encuentros secretos y nocturnos del ministro Ábalos con la vicepresidenta Delsi Rodríguez, y vamos conociendo todos los días algún elemento más. Hoy, por ejemplo, que hay un testigo directo de lo que ocurrió esa noche, que ha prestado declaración ante notario, y eso ha llevado a Vox a ampliar su querella ante la Fiscalía y a preparar una batería de preguntas en el Congreso para el gobierno. Una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malika. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico, ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Este viernes, 22 horas, exclusiva. Almudena Negro. Esto tiene que quedar muy claro. Nos revela... la otra cara de Telemadrid. En Distrito Televisión. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acentúa a partir de los 40 años y se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Coláceo Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Coláceo Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Coláceo Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y seguimos hablándoles del caso Ábalos o el Delsigate, como ha dado en llamársele ahora, puesto que vamos conociendo nuevos detalles acerca de lo que ocurrió esa noche. Según publica OK Diario, un testigo directo de lo ocurrido esa noche en el aeropuerto ha declarado ante notario todo lo que vio. Y es lo siguiente. En la madrugada del 19 al 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, cruzó la frontera de España sin mostrar el pasaporte y llevando dos carros de maletas que pasaron la aduana sin control, al igual que sus acompañantes. A la comitiva la esperaba una delegación de la Embajada de Venezuela en España. En torno a la medianoche, se produce una presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y 6 u 8 guardias civiles, algo nada habitual. Hacia las 12 y cuarto de la noche llegó el ministro Ábalos, acompañado por Coldo, García, Izaguirre y otras dos personas, con quienes accedió a la zona restringida de las pistas sin pasar ningún control para poder acceder al avión donde permanecen aproximadamente una hora. A la una y media de la madrugada, Ábalos, Delsi Rodríguez y sus acompañantes, tanto españoles como venezolanos, abandonaron el avión y acceden a la terminal, entrando en el área pública sin mostrar los pasaportes y llegando a la zona VIP de la terminal ejecutiva. A las dos y cuarto de la madrugada, el ministro Ábalos y su personal de seguridad abandonan el aeropuerto, salvo Coldo, García e Izaguirre, que permanece con los venezolanos en ese lugar hasta el día siguiente, concretamente hasta las 8 menos 20 de la mañana. Este personaje, Coldo, García e Izaguirre, fue escolta de Ábalos hace tiempo y ahora ocupa el cargo de consejero de Renfe Mercancías. Fue concejal del Partido Socialista de Navarra en Huarte y ha sido condenado en dos ocasiones, en 1995 por un delito de lesiones y en 2011 por una falta de lesiones. Él acompañó a Delsi Rodríguez y a sus acompañantes venezolanos junto a cuatro policías nacionales y dos guardias civiles. Cuando a las 2 y 25 de la madrugada llegó la tripulación del avión para trasladarse al hotel, Coldo, García e Izaguirre, trata de convencer al comandante para que lleve ese mismo aparato y parta de inmediato llevándose a sus invitados a Turquía. El personal de Sky Wallet, la compañía que gestionaba ese vuelo privado, le informa de que eso es imposible en aplicación de la normativa de turnos y descansos de los tripulantes. Por ese motivo, los venezolanos tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto hasta que por la mañana una furgoneta les trasladó por las pistas hasta la Terminal 4, donde tomaron un vuelo de Qatar Airways con destino a Doha, la capital de Qatar. El gobierno va a tener que dar sin duda muchas explicaciones. Vox ha ampliado la denuncia en Fiscalía contra Ábalos al conocer estos nuevos datos y la presencia de Coldo, García e Izaguirre y ha presentado hasta ocho preguntas sobre esta cuestión en el Congreso. El Ejecutivo tiene un plazo de 20 días para responder ampliable a otros 20. El partido de Santiago Abascal asegura que tiene información de testigos directos de lo que ocurrió y quiere saber qué hacía Coldo, García e Izaguirre, el hombre de confianza de Ábalos, interviniendo en esos sucesos del aeropuerto. El vicepresidente de Vox, Víctor González Coelho de Portugal, explicaba así la presentación de la batería de preguntas. Hoy hemos registrado una nueva batería de preguntas para intentar clarificar la clandestina reunión que tuvo el señor Ábalos y las personas que la acompañaron con la vicepresidenta del Narcogobierno de Venezuela el día 19 en el aeropuerto de Barajas, de madrugada a la madrugada del 19 al 20. Hemos tenido conocimiento por testimonios directos que el señor Coldo García Izaguirre, consejero de Renfe, acompañó al ministro Ábalos y que cuando el ministro se fue éste permaneció toda la madrugada acompañando a la vicepresidenta del Narcogobierno de Venezuela. Queremos saber qué instrucciones recibió el señor Coldo, por qué se saltó los controles de seguridad, quién autorizó a que se saltara esos controles. En definitiva, queremos clarificar y los españoles tienen derecho a saber y que se depuran las responsabilidades políticas de estas actuaciones. Pues quedan presentadas esas preguntas, 20 días para contestar, ampliable a otros 20, veremos cuáles son las explicaciones del gobierno, pero Ana, ¿en Vox os tienen ocupados con el asunto este de la famosa noche de los encuentros fugaces? Bueno, aquí esto un poco va a hilado con el asunto anterior que hemos tratado. Claro, Podemos forma parte del gobierno y Podemos está en deuda con el gobierno venezolano y con el régimen chavista. Entonces, ahora Pedro Sánchez tiene que, bueno, plegarse a ciertas consignas o instrucciones o deudas de Podemos con Venezuela y ese es el motivo de que se hayan reunido con esta persona. Lo importante, lo importante, ya lo sabemos, hombre, a mí tampoco me extrañaría que de repente descubriésemos algo nuevo de esa reunión que fuera todavía más escandaloso. en sí... Una idea importante, si hay un testigo presencial que ha declarado ante notario todo lo que vio, que es más o menos lo que he venido a relatar yo aquí, y para corroborar su declaración piden las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto, aquello pondría sobre la mesa claramente lo que ocurrió o no ocurrió. A ver, sabemos claramente que esta vicepresidenta pisó suelo español de forma, vamos, sin que tuviera consecuencias cuando se la debería de haber detenido o haberle impedido que viniese a España, pero lo realmente importante, a mí lo que me encantaría saber es de qué hablaron. Eso es lo que tendríamos que intentar averiguar, de qué hablaron, Bueno, como sabes, el diario ABC publicó que Ábalos estaba con Dércio Rodríguez, le pasó el teléfono móvil y ella habló directamente con el presidente del gobierno. Sí, pero la conversación, el detalle de la conversación no lo conocemos. A lo mejor la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la tiene grabada. A lo mejor. Eso sería importante porque si supiéramos de qué hablaron, pues efectivamente se pondría en evidencia el grado de complicidad que existe entre ambos gobiernos. Por lo tanto, la DEA como la NSA están sobre los pasos de todas estas personas del régimen de Maduro. Y un indicio importante de cuál es la postura del actual gobierno es lo que dijo ayer Pedro Sánchez en la sesión de control cuando llamó a Guaidó jefe de la oposición en lugar de llamarle presidente ¿cómo es? Presidente como quiera, designado o si le quiere llamar provisional. Presidente designado. Es decir, que le rebajó la condición que ya le había concedido previamente. Se le bajó porque también hay una situación en Venezuela que es difícil porque hay dos legitimidades cuando se autoproclamó a Guaidó y fue fuera del Parlamento que es algo inédito también a nivel de derecho internacional. Alguien que se autoproclama pues no suena muy bien. Y lo que pasó con la asamblea previamente es que todo viene es la continuación. Sobre dos legitimidades en choque cuando se eligió también el Parlamento hay que entender que Venezuela es un régimen presidencialista en cual hay un presidente de gobierno y hay un presidente de república. Se elige un gobierno que de alguna manera descalifica al presidente de gobierno entran en choque entre ellos no se autorreconocen el uno al otro pues una situación que evidente que tienen que resolver y que tienen que pasar por unas elecciones democráticas y transparentes y eso de alguna manera es lo que tiene que dar el paso Venezuela por tranquilidad por democracia y ya por toda la tranquilidad del pueblo venezolano no puede estar en ese estado. Entonces ante esta situación pues tener un autopresidente que hace un año parecía que se iba a dar ese paso y que vienen a llegar a unas elecciones no ha pasado nada. Sigue el régimen de Maduro también elegido democráticamente aunque no se reconozcan uno a otro hay empresas hay intereses hay españoles que viven ahí entonces ¿qué haría España si tampoco se atiende a los intereses económicos empresariales ciudadanos compatriotas que están ahí? Ana la reunión clandestina opaca y negada por parte del gobierno de España con una persona que no tiene autorizada su presencia en España y no salió del aeropuerto y que yo sepa en un aeropuerto hasta que no pasas el control de aduanas no has pisado el suelo nos ocultaron que venía nos han ocultado de lo que hablaron y nos han mentido reiteradamente nos están faltando al respeto a todos los españoles a ver no pasas y no pisas el suelo hasta que no pasas el control de aduanas si pasaron el control luego de lo que dice esta persona cuando gobiernas con un partido como podemos tienes una serie de servidumbres y esa servidumbre es que te tienes que llevar bien con el gobierno y que yo sepa las zonas VIP hay zonas para suelo internacional nacional y evitar las zonas VIP están todas en zona nacional hay unas que solo pueden ser o para tránsito nacional otras países esta gente según los testimonios pisó territorio nacional pero aunque no hubiera sido así ¿y por qué fue clandestina la reunión? ¿por qué fue clandestina? ¿por qué? a ver ¿por qué era una reunión clandestina? porque venía en un vuelo en un vuelo transaccional era clandestina no me niegues que era una reunión clandestina si no puede firmar hombre si no puede estar en España era clandestina ¿dónde van a la gana? pues que hablen por teléfono ¿y cómo hicieron que te diga? que hablen por teléfono que ya lo hacen que ya lo hacen señores ampliamos el debate más allá por favor Juan Carlos si es que tienes algo que decir si no que sigan ellas hablamos vamos a ver los hechos son muy claros vamos a ver el avión que contrató el gobierno venezolano lo hizo para traer al ministro de turismo a a la feria esta ¿no? que era el la Fitur un avión privado todo lujo esto no viene en vuelo regular sorpresa venía adentro la vicepresidenta y la vicepresidenta pues no tiene una orden de detención y entonces cuando llega el avión y dicen ¿quién viene? pues ¿qué hacen los funcionarios del aeropuerto? que se quede no, no dicen claro hay que llamar a la autoridad porque aquí tendrán que ver qué hacemos y a quién llaman al ministro de esa autoridad el que dirige el que dirige los aeropuertos bueno AENA es una empresa semipública pero el que manda ahí es el ministerio de Fomento es el que tiene el 51% de las acciones pero es competencia el ministro del interior para ser un asunto policial bueno no de la infraestructura aeropuerto bueno digamos que a lo mejor el ministro del interior estaba en alguna fiesta por ahí entonces como es gobierno pues al fin y al cabo la autoridad es este señor el de Fomento llega allí y le llama a su colega y le dice oye Marlaska aquí hay un es un problemita tenemos a una señora que si baja la tenemos que detener y claro ya le hemos dicho al avión que despegue pero la tripulación no puede despegar porque hay una convención de estas cositas de no se puede aquí volar y todas estas cosas porque probablemente esta señora iba a negociar sus cosas con el gobierno de Erdogan con sus socios estos los que le están apoyando y pasaba por allí y dice bueno pues ya vale entonces y el avalos se come el marrón vale se come él se come un marrón porque yo entiendo que quien es avalos para hacer de interlocutor para hablar de qué con el gobierno venezolano de qué encima con un gobierno que nosotros no hemos reconocido que el gobierno español ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela lo ha reconocido el presidente del gobierno públicamente en una rueda de prensa en la Moncloa entonces que pintaba los ahí se está comiendo un marrón así de grande ¿qué hace? pues hombre intentar de alguna manera que no haya un incidente yo creo que es cierto es decir el incidente es tengo aquí una persona y la tengo que detener eso es lo que tenía que haber hecho detenerla ¿hay zonas VIPs en el aeropuerto? no hay unas zonas VIPs para los pasajeros los pasajeros en tránsito no vamos a ver es que se dicen unas tontadas de verdad es que vamos a ver la aduana la aduana si se cruza se cruza y si no se cruza no se cruza y si se cruza las salas VIPs están al otro lado de la aduana todas no porque si estás en tránsito vas a coger otro vuelo que no que no que no que no que no hay zonas VIPs en el tránsito que yo me conozco muy bien el aeropuerto de Baja no 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 vamos a ver hay despachos ¿vale? de funcionarios para atender a la gente que está en tránsito y ahí hasta les pueden traer gente hasta para que les abanique lo que tú quieras pero una zona VIP una zona VIP como lo han descrito eso no existe en los tránsitos está ya dentro de los aeropuertos o sea tú quieres decir que una persona que tiene que tomar otro avión internacional y sale entra en el país y luego vuelve a entrar a chequear el billete para coger el otro vuelo sí pero te voy a decir más te voy a decir más tú me estás diciendo es absurdo vamos a ver no 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 hay salas VIP dentro bueno después después de hacer como tú dices la antes de llegar al muestrado de facturación sí hay salas VIPs ¿vale? pero eso ya se considera que tú has cruzado la la esta el control ¿vale? entonces tú cuando ya sales del avión si te llevan una sala de esas ahí lo que tenía que haber hecho el señor Marlaska es detener a a esta señora punto eso es lo que tenía que haber hecho y no lo han hecho y eso es lo que realmente tendrían que preguntarle a los señores diputados en el congreso al gobierno y no de qué han hablado y no de qué han hablado porque no pueden a ver Jesús ¿qué te parece? porque aquí estamos con mucho debate si se pasó si no se pasó y tal pero está claro que irregularidades hay que son una presencia indebida unas mentiras constantes del gobierno varias versiones contradictorias entre ellas y ahora encima la presencia de este que había sido escolta de ábalos lo que está claro es lo siguiente que una señora que no tenía que estar en el aeropuerto de Balajas en ninguna parte porque ese espacio Schengel en ninguna parte aterrizó porque previamente cuando se hace un vuelo se comunicó además ese vuelo al gobierno de España y tenía de alguna forma previsto que esta señora aterrizara con las personas que iban la pregunta es la siguiente ¿quién fue del gobierno que evitó que la policía deportara a esta señora? esta es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿por qué la señora Delcy Rodríguez baja con una serie de maletas que al parecer según algunas informaciones en esas maletas se estaba llevando el oro que se está sacando a las puertas de Venezuela ¿dónde fueron esas maletas a parar? esa sería una pregunta luego también que pinta aquí este tal coldo porque el coldo parece que es el machaca del señor Ábalos un tipo que era su guardaespaldas nunca mejor dicho que lo han puesto de consejero nada más y nada menos que de Renfe toma María Castañas que estaba allí ¿el señor Ábalos dio orden a la policía de que no deportaran a esta señora? esa es la pregunta ¿fue el señor Ábalos fue el señor Marlaska o fue el señor Pedro Sánchez? ¿qué es lo que tuvo que hablar Pedro Sánchez que como muy bien tú le has hablado ya se dijo en este programa la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos le tiene grabada la conversación y ABC más o menos lo estuvo hablando pero a lo mejor lo que están hablando es a seguir una serie de directrices para el gobierno de España según ABC le dijo que no recibiera Guaidó y así lo hizo y aparte no solo que no recibiera Guaidó sino que multitud de empresarios no recibían españoles no recibían a Guaidó y que hiciera empujara también a los gobiernos de Europa que no recibieran a Guaidó entonces cuando hay tanta complicidad de un gobierno de una de las potencias occidentales más grandes en Europa como es España con una narcodictadura uno se pone a temblar se pone a temblar porque parece los indicios dicen que de alguna forma bueno ya está claro que los chicos de los recados de estas narcodictaduras están en el gobierno y lo que habría que investigar hasta qué punto el presidente del gobierno y el resto del gobierno pues también van de la mano de estas narcodictaduras porque hay un señor que es el anterior presidente del gobierno que es el señor Zapatero que se ha convertido en el embajador oficial de estas narcodictaduras y hay también investigaciones de hecho hay informaciones en la prensa que han dicho que el señor Ávalos canceló un viaje a Colombia porque tenía miedo de que tanto el departamento de justicia norteamericano como el departamento de tesoro le llamara a declarar para ver lo que había hablado con Desirio Rodríguez no fue a Colombia porque sabéis que hay tratado de extradición como en su momento extraditaron a todos los narcos del cárter de Medellín que es lo que quiero decir que estamos hablando parece que estamos hablando de una novela de ficción pero todo esto es real hay muchísimos indicios que hay que aclarar aquí yo me acuerdo cuando salió los papeles de Bárcenas en el mundo que eran los papeles de Bárcenas en el mundo y todo el mundo a las calles manifestaciones corrupción aquí estamos hablando de una posible relación de una narcodictadura con el gobierno de España en narcodictadura no es tenemos que ya empezar a clarificar que no se reconoce la ilegalidad de dos representatividades del Estado hay que decir que el señor Maduro ganó unas elecciones ganó unas elecciones pero que elecciones las últimas que hubo a las presidenciales el señor Maduro la asamblea nacional de Venezuela una cosa cogió y declaró presidente legítimo de Venezuela según la ley al señor Guaidó que fue reconocido por Pedro Sánchez en compañía ahora ha cambiado de opinión el verdadero y legítimo presidente de Venezuela es el señor Guaidó en Venezuela está perseguido todo el gobierno todo el gobierno de Venezuela está perseguido por los Estados Unidos por la DEA por un narcotráfico porque ahí está el cárter de los 5 soles el cárter de los 5 soles es el cárter que está formado por el gobierno de Venezuela en colaboración con los cubanos con el EGMA y sobre todo con los guerrilleros las narco guerrillas de Colombia por lo tanto estamos hablando de gobiernos ilegítimos por naturaleza que están matando de hambre a su gente y además no podemos darle ningún tipo de legitimidad y sobre todo que esos gobiernos de alguna forma tengan las manos metidas en el gobierno de España porque la función de toda esta presunta financiación ilegal de Podemos la misión era crear partidos comunistas que se expandieran por el conjunto de Europa esas son las preguntas y entonces uno como español y uno como europeo tendría que tener muchísimo miedo muchísimo miedo de toda esta situación y tendrían que dar explicaciones y no quedarse en lógicamente lo que hizo el señor Ábalos ayer que fue el ridículo y como temblaba al señor Pedro Sánchez cuando le pidían explicaciones nunca lo había visto yo temblar ¿por qué? porque está viendo las orejas al lobo ahora la oposición tendría que ser mucho más contundente después de este escándalo que es un escándalo sin precedentes a la democracia de España hombre se está siendo muy contundente y se está dando mucha tralla con la cuestión porque llevamos días y días y días y en España pasan muchas cosas también muy importantes de las que nadie habla y que luego me gustaría mencionar porque también son cuestiones que a lo mejor no son luchas de poder o lo que sea pero son cuestiones morales que son inaceptables por una democracia y que están pasando aquí y pasan desapercibidas en cuanto a lo que decías Ana vamos a ver la asamblea la asamblea nacional de Venezuela se la cargó Maduro o sea él decidió se la cargó por algo que declaró la asamblea nacional anterior contra Maduro perdona 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 perdóname un segundo se la cargó o sea él decidió montar una asamblea nacional constituyente para para elaborar otra constitución a su medida y de hecho hubo un momento en el que llevó a su guardia pretoriana a las puertas de la asamblea para que no pudieran entrar allí los 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 cargos y por eso ahora se reúnen donde pueden te cuento realmente hubo unas elecciones la ganó la asamblea nacional por lo que he dicho están separados son elecciones a presidencia él no controlaba la asamblea nacional la ganó la ganó la oposición la asamblea nacional y lo primero que hizo la asamblea nacional fue cuestionar a su presidente a su presidente de Venezuela es como si aquí de repente pues ahora mismo se cuestionara al jefe del estado y dice no es legítimo pues es lo que pasó y de Maduro lo que hizo es que se cargó a la asamblea nacional la desautorizó entonces por eso digo que fue un choque de legitimidades en la cual una no se reconoce a la otra y lo ideal para Venezuela que creo que se lo merecen todos los venezolanos son unas elecciones limpias transparentes las que se elijan a los dos poderes presidencia y asamblea nacional Ana eso fue un atropello como una casa es como si la semana pasada llega a Trump porque el congreso le monta el impismo en este y llega a Trump y dice que son unos desleales y coge y se funde el congreso y crea otro congreso constituyente eso sería inaudito si los estadounidenses vieran eso ¿y qué he dicho? no no ¿y qué he dicho? pues lo mismo es un choque de legitimidad claro pero es que la asamblea hizo lo mismo con el presidente Ana vamos a ver la asamblea si es legítima puede cuestionar al presidente es que el presidente también era legítimo elegido con elecciones déjame hablar por favor ayer nuestra asamblea estaba cuestionando al gobierno por eso están las sesiones de control y le dice usted está haciendo esto mal o creemos que está haciendo mal etcétera y ya está y el otro tendrá que aguantar y tendrá que argumentar pero no coger y fundirse el congreso que hicieron ellos lo mismo que fue un atropello y es más y la asamblea hace al presidente pero que no hombre que no que la asamblea la asamblea puede puede es que una asamblea por eso hay separación de poderes puede 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 fundirse a un presidente pero no al revés que al revés no al revés que llegar a la asamblea y decir que la asamblea también cuestionó al presidente deja de interrumpir pero hombre en una democracia el poder legislativo en la asamblea o el poder legislativo puede fundirse a un presidente no si hombre con una moción de censura o como sea pero un presidente no se puede no se puede fundir a una asamblea oye mira por favor estudiar lo que es un régimen presidencialista y un régimen parlamentario y estáis hablando de instituir a un presidente parlamentario no al presidente de la república pero en Estados Unidos no es un presidente parlamentario y también se lo puede lo pueden destituir el senado y el congreso lo pueden destituir y estudiar lo que es un régimen parlamentario y otro presidencialista lo que tiene que hacer tú es dejar hablar un poquito a los demás y segundo y segundo ser objetiva es decir seas objetiva Maduro es un un dictador coño que se ha hundido la asamblea constituyente que tiene al pueblo muerto de hambre y que son unos chorizos y unos delincuentes que eso es un narcoestado que te lo está explicando Jesús Ángel los narcosoles y toda esa patulea que está extendiéndose por todo el mundo y eso es un hecho son hechos no lo estamos inventando son hechos Maduro dos años ha trincherado en su constituyente el 30 de julio de 2017 en unos comicios que la comunidad internacional y la propia empresa proveedora de las máquinas de votación tachó de fraudulentos el chavismo asestó uno de sus más duros golpes en el pulso por mantenerse a toda costa en el poder en Venezuela es el país pero si era la asamblea y es que volvemos otra vez a lo mismo asamblea nacional frente al presidente de la república y son dos poderes separados pero que nada os animo a que leáis como funciona un régimen presidencialista pero que se han separado el presidente uno de ellos se funda al otro eso es inaudito lo único que estoy diciendo es que Venezuela se merece unas elecciones en los dos poderes pero si es que ellos parlamentarios y quien no quiere las elecciones Maduro no os quiere ninguno de los dos porque la oposición tampoco se reconocen entre ellos y ahora la oposición el resto de partidos que están en la oposición la asamblea constituyente es un parlamento paralelo y punto no es un parlamento paralelo es un poder del estado aquí discutiendo de cuestiones políticas internas de España relacionadas con Venezuela mientras tanto nuestros hermanos venezolanos sufriendo la represión de un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro y nosotros mientras tanto debatiendo de otros asuntos pero bueno veremos como termina si la justicia internacional acaba haciendo algo si no pasa nada y que es lo que pasa aquí en nuestro país acerca de esas explicaciones que no acaban de llegar acerca de lo que realmente ocurrió en ese encuentro y no solamente lo que ocurrió sino el significado y la profundidad del mismo ¿qué quiere decir? esto está cambiando la postura de nuestro gobierno oficial con respecto al régimen de Maduro el hecho de que en 2019 se reconociera a Guaidó quiere decir que ahora es agua de borrajas y ya no le estamos reconociendo estamos apoyando a Nicolás Maduro y el chavismo la verdad es que el gobierno debería dar muchas muchas explicaciones en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otro asunto realmente candente como ustedes saben el Mobile World Congress el congreso de móviles y de tecnología más importante del mundo que se iba a celebrar los próximos días en Barcelona ha sido suspendido ¿por qué? por miedo al coronavirus resulta que en nuestro país no hay ningún infectado de coronavirus pero el miedo ha sido más potente que la propia enfermedad pausa y los contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas UNICEF hacemos que las cosas sucedan ¡Gracias! ¡Gracias! Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Este viernes 22 horas exclusiva Almudena Negro Esto tiene que quedar muy claro nos revela la otra cara de Telemadrid En Distrito Televisión Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón ¿De quién es tonto? ¿De la democracia qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados